Belfast es una cinta semi-biográfica que nos transporta a la ciudad capital irlandesa a finales de los años 60. Escrita y dirigida por Kenneth Branagh, nos cuenta la vida del pequeño Buddy, un niño que crece en un ambiente de guerra civil entre católicos y protestantes, viviendo en un barrio de clase obrera. Sin entender las razones del conflicto o de cuestiones religiosas, el joven escapa a otra realidad apreciando el cine, soñando con casarse con su compañera de clase y vivir cerca a sus abuelos. Si tienes pensado ver Belfast, debes tener claro que es una cinta hecha para cinéfilos, una película de premios, una cinta nominada 7 veces a los Oscar. Teniendo eso claro y sabiendo que es un drama, no esperes entretenimiento puro, aunque si hay deleite y calidad, esta no es una cinta para cualquier espectador. Aclarado esto, debo decir que la película técnicamente está bien rodada. Su punto más fuerte, sin lugar a dudas, es la fotografía. Muy buenas tomas, buenas transiciones y planos secuencias. El recurso artístico del blanco y negro funciona muy bien. La producción está bien cuidada y la música es acorde pero no sobresale. Desde el punto de vista actoral, hay cuatro interpretaciones muy buenas. El pequeño Judd Hill hace un magnífico papel y se lleva la película en el hombro. Quien hace de su madre, Kytron Valf, está muy bien y los abuelos del chico, Judi Dench y Ciarán Haynes, geniales. Irónicamente, dentro del reparto, actuación de Jamie Dornan desentona más de una ocasión con el resto del elenco y siendo un actor principal resta notoriamente. Lo mismo para quien interpreta el personaje de la prima. Si pasamos a la escritura, de la cual es nominada a los Oscar por guión y ya habiendo ganado el globo de oro, hay que decir que deja bastante que desear. Si bien la cinta tiene momentos amenos y unos cuantos llamativos como las revueltas, los simbolismos junto a la fantasía del niño con las artes escénicas, no hay un relato de interés fluido y bien construido. Aunque muchos aspectos como la falta de contexto se pueden justificar con la mirada que es la apreciación desde el punto de vista de un niño, no se puede jugar como una carta blanca para cualquier libertad creativa. Los personajes no terminen de ser definidos. El hermano de Boddy parece más un mueble de la casa y muchos otros personajes no tienen relevancia debido a la construcción o falta de esto. Todo se vuelve anecdótico con decir que un personaje querido fallece, pero no hay tristeza, no hay conmoción, ni el mejor plano o tonadilla le salva. También hay otros aspectos que no terminan de combinar con la cinta. Por ejemplo, el padre de Boddy. Pocos sabemos, al igual que el niño, porque trabaja en Inglaterra. Pero nos regalan un plano de él contando un mal chiste. Unos segundos que podrían haber empleado en la elaboración del perfil del personaje en algo más importante y representativo. Tampoco olvidar las cuantas sátiras y críticas lanzadas con poca sutileza. La historia paralela entre el conflicto religioso y el romance del niño tampoco se termina de desarrollar. Se vuelven brochadas de una historia que pudo ser y nunca fue. Tiene de acierto que la cinta tiene un buen mensaje sobre los valores y que cuando se empieza a atascar la narrativa, cambia el ritmo o el flujo para volvernos a meter. Ejemplos claros como otro encuentro con la chica, el regreso de los problemas fiscales, el actor violento haciendo presencia, la enfermedad del abuelo, etc. A pesar de eso, la cinta se siente larga, como de dos horas, cuando dura una cuarta parte menos. La historia no cuenta algo realmente de interés, es una anécdota mal contada, poco llamativa, en uno de los momentos más álgidos de Irlanda del norte, recién iniciada una guerra de 30 años. Esta ahora es más una carta de amor del director hacia el cine, honrar a su familia y la ciudad en la que nació, pero de la cual parece estar en una burbuja la cual no salió, siendo alguien proveniente de un barrio obrero. El niño fija su vista en una pantalla mientras le da la espalda a su realidad inmediata. Sus padres en medio de peleas constantes, un padre ausente, problemas económicos y una guerra civil en curso. Esta es una cinta que no deja grabado algo en la retina, no trae un grato recuerdo o entristecedor. Es una de esas películas olvidables, genialmente te acordarás que existió. Seguramente grandes expertos de cine valorarán más esta cinta por el significado de ciertos planos o símbolos en varios momentos de mi traje. Yo como no soy experto no los entiendo todos, pero de ahí para tomar una escena y darle 20 significados distintos y decirle que la cinta es una maravilla, no me lo trago. A los ojos del espectador corriente, Belfast luce como otra cinta soporífera de la que gana premios en festivales, donde parece que gana la película más rara o con el director más influenciado por sustancias psicoactivas. Ahora, si somos pragmáticos en decir la cinta es buena o mala, obviando la subjetividad del espectador, es innegable la calidad técnica del largometraje y se nota el compromiso en la mayoría del personal. Por lo cual sí, Belfast es una buena película. Infortunadamente no es un largometraje recomendable, es una obra para un público específico y mucho menos un producto de mero entretenimiento. Con la vara de la cinematografía tan baja, cualquier película bien hecha ya parece la octava maravilla. Hay que decir que el año 2021 fue un terrible año para el cine, más cantidad que calidad, desaprovechando completamente el regreso a las salas de cine gracias a las vacunas. Yendo al grano, mi puntaje para Belfast es un 7 sobre 10, pero siendo subjetivo mi puntaje es un 5. Es un producto audiovisual al cual solo volvería a ver por su buena fotografía y no recomendaría. Clasificación, acta para cinéfilos. Gracias por ver, lamento si me he extendido en mis argumentos, pero siendo Belfast una cinta con 7 nominaciones, sentí que iba a expresarme de manera más clara y argumentativa posible sin llegar a spoilers. Espero que por lo menos se le abran más las puertas a Hugh Hill, quiero verlo de nuevo en la gran pantalla. Si eres nuevo por aquí, agradezco la suscripción. No me quejo si comparten, le dan me gusta o comentan. Yo por ahora me despido. Váyase por la sombra. Hasta la próxima.